Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí en México, a más de una semana del asalto a una joyería en Santa Fe, en Coajimapa, se dio a conocer el video de las cámaras de seguridad del establecimiento. Estas imágenes, ahí se puede observar la rapidez, con lo que los ladrones se llevan prácticamente todo el botín, estimado en cerca de dos millones de pesos. Fueron solo 33 segundos los que un grupo de cuatro ladrones tardó en saquear una joyería ubicada en el Centro Comercial Santa Fe la tarde del pasado 28 de diciembre. Estas son las imágenes captadas aquella tarde por una de las cámaras de seguridad del lugar. En ella se aprecia a un trabajador, el cual se encuentra tranquilo tras un mostrador, cuando de pronto este hombre armado entra y encabeza el asalto. Solo este empleado estaba dentro del lugar, pero tras ser amenazado se tira al piso y ahí permanece. Los ladrones estaban perfectamente coordinados. Mientras este armado busca que no haya más trabajadores en el lugar, este otro cierra la puerta de la joyería y se queda a vigilar. Para ese momento estos dos están rompiendo ya las vitrinas con los mazos. De pronto a este se le caen algunos relojes que acababa de tomar. Como puede los levanta. Son piezas valuadas algunas en más de 150 mil pesos. Afuera este hombre los apresura. Se aprecia que la gente comienza a correr. En un principio los testigos aseguraron que hubo disparos y por eso inició el pánico. Fue por ello que personal de seguridad de la tienda decidió encerrar a la gente en los negocios. Pero las autoridades confirmaron ya que se trataba del ruido de los mazos reventando los aparadores. Se confirma que no hubo disparos amagan al encargado, pero no hubo disparos al interior del centro comercial. Ni en el establecimiento, es decir, en la joyería, ni en los pasillos del centro comercial. Los ladrones se apresuran a guardar los relojes en sus mochilas. El que va armado les ayuda a romper más vidrios, aunque ya no les da tiempo de tomar más cosas. En 33 segundos todos huyen de aquí. Al final los ladrones se llevaron relojes valuados en 2 millones de pesos. Informó Carlos Simón.